con 94 minutos, ¡permínalo! Eso era todo. Listo. Vámonos. No, pues, qué menta de madre. Pero pues, es de preparación, ¿no? Sí, pero igual, este pinche ruto está igual que el Vasco. Oye, ¿y no me estará cumpliendo a Javier la que le prometió? No, 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 no. Ni lo digas. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Dale, dale! ¡Qué manera de arrancar, carajo! ¡Toma, mire! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Muchas gracias, caballero. ¿Tu pierna cómo está? Ah, todo bien. Como nueva. ¡Bien, campeones! ¿Ya ubicaste cómo están las cosas o todavía no? Muy bien, señores Sigan así Quiero resultados No se me desmadren Que mañana quiero que estén entrenando con la misma garra ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¿Ganamos? Sí, Javier Mañana van a preguntar por qué no jugó Chava Pones a Lara para hacer reparaciones y después entrenamos Ok Bueno Sí Es un mon ¡George! ¿Cómo estamos? ¿Te podías explicar por qué estás tirando el dinero de mi empresa a la basura? ¿Eso cuesta a Chava? ¿Tú lo querías? Sí, Javier Lo quería Pero no entiendo por qué todo lo tienes que hacer a lo bruto A ver, a ver, a ver Tú me dijiste, consigues a Chava, cueste lo que cueste Si no lo firmas, nos vamos ¿No me dijiste eso? Sí, pero... Ah, entonces las cosas no las estoy haciendo a lo bruto yo Las estás entendiendo a lo bruto tú No te me aloques, Javier No, 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 no me aloco En el negocio del fútbol hay contraofertas todos los días Lo que necesito es que dejes de dañar la imagen del equipo Lo que tú necesitas son estadios llenos Yo te estoy dando resultados, lo demás te vale más No, no me valen madres ¿Cómo piensas traerme resultados? ¿Gastando más dinero? Los jugadores buenos cuestan Está bien, Javier Pero quiero resultados Y es en serio Sí, 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 luego hablamos, ¿eh? A ver, te vas a la oficina a hacer una lista de los jugadores transferibles Le dices a Lara que te diga quién sirve y quién no Muy bien Y me haces una reservación para comer para dos Dile a López Garza que quiero hablar con él ¿Hablaste con él? No, que voy a andar hablando con él Ese güey la trae contra mí Me vale Es el dueño, más vale que te las arregles Enciérrenme media hora con él Y a ver si no alineas diario Buenos días, chicos ¿Qué onda, Andy? Buenos, Andrew Buenos días, flaca Bueno, vámonos, te llevo al entrenamiento Sí Conyo, te quedé a pedir un paro Hoy hay Champions y pues juega el Barça, papá ¿Agnita? Que además no me estés molestando Tengo juntas todo el día No, Goyo, Goyo Con todo respeto aquí al Perrín Pero pues vas a jugar Messi Eres el sensei Ese güey me la pela No, no, Perrín Pies, tierra, no manches Pies y güey, perra Sí, órale Tengo que salir, pues está bien Gracias, fraca Bueno, vámonos Agarran tus cosas, chaval No vayas a hacer algo muy cremoso Ahí te la encargo, ¿no? Ya sabes cómo andan Pues tú, güey, ¿qué le haces? Hay que traerlas con ternura Vamos, chaval ¡La Champions! Rápido, Javier Estoy muy ocupado ¿Qué tienes que hacer a la mitad del día? No quiero sentarme a comer contigo ¿Mejor? Eso Eso me gusta Sincero, directo Para que perdas el tiempo Exacto ¿Qué quieres? Quiero que olvidemos lo de Chavita Lo que fue, fue ¿Y luego? Quiero al muñeco Maureti ¿Quieres al muñeco, Maureti? Te estoy regalando a tres de mis jugadores Necesito reforzar mi equipo ¿Y eso me obliga a darte al muñeco? Ya te di a Chava Tranquilo, tranquilo Tranquilo No te obliga a nada Vengo a negociar ¿Tú dices? ¿Cuánto quieres? Tiene tus mil dólares ¿Estás estúpido o qué? Ya te dije No es negociable Me da mucho gusto Que ella no sea rencoroso Te invito Hecho Hola, Efra ¿Qué onda? Estaba apagando incendios ¿Qué? ¿O de Rubalcaba? ¿Te enteraste? ¿Quién no? Mira, Efra Te voy a decir lo que siempre le digo a Chava No importa que sea la vieja más buena No hables con reporteros Hay que lidiar con tantas cosas Antes de jugar fútbol Está cañón Sí, pues esa es justamente la cosa Que no me han dejado probarme en el primer equipo Y pues ¿La lana de veras para cuándo? Mira, eventualmente caen los comerciales Patrocinios Las cifras grandes Pero primero hay que jugar Y para eso estoy yo Y yo te quiero ver en la selección En Europa Con el chicharito Pero de ti depende Que te quedes Y te lo prometo Que me voy a romper la madre Hasta verte jugar Exacto Como peleaste por Chavita Pues ya, yo solo quiero estar jugando ya Mientras haya confianza Todo bien ¿Dónde firmo? Mira Tengo que checar unas cosas del contrato Pero Te los digo en la tarde Perfecto Ya estamos pues Acompañe Gracias, eh Muchas, muchas gracias 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 a ti Y suerte Sí, gracias Pero en la tarde Hola Javier Mira, perdón que me meta así Pero este Mira Javier Yo quería hablar contigo Acerca de lo del Del asunto Del periódico Del malentendido No, no fue malentendido Yo sí pagué un millón y medio De dólares por ti Sí, 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 sí Pero no era de eso Era más bien de De lo que decía Del berrinche Y Yo no dije eso Estabas hablando de mi berrinche ¿No? Sí ¿Se escucha? Sí, yo ¿Qué más te puedo decir? Yo no dije eso No llevas ni una semana conmigo Ya llegaste tarde Ya me exprimiste la cartera Y ya me dejaste como un imbécil Ante todos El otro día Te juro que tengo mucha curiosidad Por saber Cómo me vas a joder ahora No, Javier No, no No, no Yo no te voy a hacer Yo no Oye, ya que tocaste el tema No es millón y medio Son dos millones de dólares Me voy a dar a López Garza Medio millón por el muñeco maulete ¿Cómo vas? El presidente berrinchudo Gasta 500 mil dólares más Para reemplazar A su niño estrella No me gusta El título Pero Seguro tus reporteros Van a encontrar uno mejor Se me olvidaba Me voy a dar el 10 Al muñeco maulete ¿Cómo vas? Venga, señores Regálenme una ¿Qué vuelo? ¿Albahaca? Ajá Con pollo ¿Sí o qué? A ver, ¿qué andas haciendo por acá, mi Andru? Pollito con mayonesa ¿Cómo con mayonesa? No, 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 no Pues me vas a desgraciar el chicken ¿Según eso va a estar rico? No, según tú, mi Andru No seas llevada No, hijo, sí, no me hace nada No, ya vi Pero no te apures Yo te ayudo Tú sabes cocinar Uy, mi Andri Yo sé hacer muchas cosas bien Pero la cocina es lo mío, mija A ver Abrigo, 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 abrigo ¿De dónde aprendiste? Mi madrina tiene un restaurante en Ocutlán Puro sazón jeliciense, mija Pues eso sí lo quiero ver Pero así está... ¡Ve, ve, ve! ¿Qué hubo? Pues llévate la leve, ¿no? No, 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 no Andas muy mal No, no, no Si te haces fuerte suyo Sí No, mi Andru ¿Sabes qué? Vamos a tener que ir al súper Yo no puedo trabajar así ¿Pero qué necesitas? Necesitamos pimienta molida Sal de ajo Limón Y a la sonora tropicana Si no, ¿a dónde sacas el sazón, mija? Pues luego ¿Y tu partido? Mi partido está malazo Vámonos Ni es más ni me lo repitas Échale ganas, carnalito Venga ¿Cuál está? ¿Si llegas? ¿Qué está? Órale, Chavita, como en Ocotlán Órale, Chavita, échale ganas ¿Cómo? Sí Buena, buena Buena, bueno ¿Ya, ya? ¿Terminaron de jugar o me espero? Durante tres años Hemos sido el asmerreír del fútbol Y quiero que volvamos a ser el equipo de las cinco copas Un equipo de calidad Ahora que Si lo que quieren ustedes es Pelearse el descenso con el Querétaro Pues nomás me avisan Y seguimos con los empujoncitos Mejor nos ponemos a entrenar, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Bien, muchachos No me sirven si nos dejan todo en la cancha Mañana repetimos, ¿no? Sí, profe Sí, profe Son las dos ¿Dónde quedó la prensa? Nos junté en cancha dos, profe Gracias Hasta luego, profe ¿Qué hubo? No, nada, nada, nada ¿No creías que te iba a hacer sin tu bienvenida? ¿Me haces nunca,��서? ¡Claro, claro, claro! ¡Vamos! ¿Estás como Chavita? ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Claro, claro! ¡Lámonos! ¡Ja, claro, bien! ¡Mámonos! No te vayas a pasar de lanza ¡Ah, no te preocupes! No duele. ¿Están? A ver. A ver. ¿Qué pasó, chava? Tranquilo. Nos vemos mañana, ¿no? Tenemos entrenamiento. ¡Ey! Mira nada más. El fresita como arriba. No se ve que andas por aquí, canijo. Qué gusto verte. O sea, es que es aquí. Tú no representas a nadie de la América. No, bueno. Sí, quiero cambiar eso. Vine a cerrar unas contrataciones. Una clientela nueva. ¿Con quién hablaste? No, no, tranquilo. Tranquilo, Chalo. Con ninguno de tus clientes. No, es que pasó. Yo no soy así. Tranquilo. Ninguno de tus clientes oficiales, ¿verdad? Pues es, ¿con quién hablaste? No estoy jugando, ¿eh? Deberías llegar más temprano a los entrenamientos. Ahí pasan cosas muy rápido. Qué gusto verte, canijo. Vamos. Ya lo sabía. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pastilla! ¿Cómo estás, Efra? ¿Dónde, Gonzalo? Mira, aquí está el contrato. Hice los cambios que me pediste y ya está listo para firmar. Perdón, Gonzalo, tengo cosas que hacer ahorita. ¿Perdón de qué? Pues es que más bien sí quiero tener mis oportunidades abiertas a cosas más grandes. ¿Más grandes? Hablaste con Asif, ¿no? No es por nada, Gonzalo, pero pues... Él tiene una lista de clientes más fuertes. Ha sido manager de Osvaldo... ¿De Borghetti? Espérate, espérate. Efra, yo puedo ayudarte. Perdón, Gonzalo, ya cerré el trato. ¡Ey! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¿Qué no puede ser que no me dedique ni un día, Cremad? ¿Sabes desde cuándo no hacemos algo solos? No, 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 Gonzalo, mata por ti. Sí, pero o sea... Espérame, espérame, que ya me salió mal este cotorreo. ¿Qué? Lo perdiste, Cremad. ¿Qué perdí, Ando? ¿Qué perdí? ¿No sabes dónde está? ¡No! ¡Míralo! ¿Qué hubo? Ahí está, a ver, guíeme. Bueno. Abrego. Órale, órale, órale. Vaya, vaya. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Ves? Eres berrinchudilla, es eso. Y te decía, aquella vez que salió todo mal con la troca, estaba preocupadísimo por llegar a tus fotos. Ay, no te creo nada. No, qué pues, dale chance. Pues no llego. Me dejó colgada en el teléfono y quién sabe dónde se fue. Ay, ¿cómo crees? A ver, ¿a dónde se fue? Tuve una emergencia. Chava la regó con la reportera y va a un sofá vestirse de héroe. Eso no me dijo. Sí, ¿y cómo te iba a decir si lo mandaste al sofá o al perro? Bueno, ahí sí me pasé. Yo voy en la mañana, que ni lo pelas en frente de la banda. ¿Qué fue? Estaba enojada. Sí, te creo. Pero ¿cómo se tiene un trabajo que la traes pasada todo el día? Y luego llega a su casa y le desberrinche. No, mi andrú. Yo creo que lo deberías de apoyar, no la tiene fácil. Ya me sentí mal, crema. Viene ahí. Él siempre te apoya, ¿no? Sí. Entonces, dando y danza. No, no. Se la voy a reponer. Te voy a hacer una cena romántica. Con velas, vinito. Sigues. Si se la vas a reponer, hazle algo que le guste a él, no a ti. Eres niña. Él es güey. Ok. ¿Cómo qué? Pues, esa ya me la dejas a mí, ¿te late? Profelada, ¿cómo va el proceso de Chava Espinosa? Es un proceso largo. ¿Por eso no jugó en el amistoso de ayer? Es una cuestión más bien de experiencia. Chava promete mucho, no dudo que llegara muy lejos. Hay que tener paciencia. Pero no es como si no tuviera experiencia. O sea, no viene de las fuerzas básicas, viene de ganar un mundial. Bueno, tal vez tú debías tener el silbatito y la chamarra, porque parece que sabes mejor que yo las necesidades del equipo, ¿no? Eso no fue lo que quise decir. Bueno, muchas gracias. Con permiso. Profelada, una pregunta. ¡Flaca! ¡Ahí voy! ¿Y esto? Esto es porque los momentos que estemos solos, aunque sean poquitos, valgan la pena. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, no pasa nada, Flaca. ¿Qué? Dime. Pastilla. No firmó. ¿Qué? ¿Por qué? Se fue con la Cif. Pero ya habían quedado, gordo. Es que lo sabía. Así es ese güey. Pues él se lo pierde. Ese güey acaba de tirar la mejor oportunidad de su vida a la basura. No hay nadie como tú, precioso. ¿Nadie? Nadie. Y ya mejor no pienses en eso y disfruta tu sorpresa. Estoy de acuerdo. Oiga, jefe. No se agacho. Hágame la balona aquí, ¿no? No, batada. Ya ves. ¿Te ayudo? Dale, pues, gracias. Chava. Perdón. No fue mi intención lastimarte. No entiendo por qué Javier se la tomó contra ti, pero... Sé que te salió caro. Ah, ¿neta? ¿Neta me salió caro? Nada más me costaste la carrera. Chava, yo sé que quieren contratar al muñeco, pero no me preocuparía. ¿Ah, no? No pagó tanto para tenerte en la banca. Nadie es tan ardido. Así es, Javier. No es ni la primera ni la última vez que queda así frente a los medios. Está loco. No, pues eso sí está loco. Fue de mi culpa. Lo hice sin darme cuenta que te afectaría directamente a ti. Lo siento. No, pues no fue tu culpa. Quería decirte algo. Mi jefe me mandó a cubrir el Atlético y... Cubrirte a ti. Y nos vamos a estar viendo mucho y... Chava, a mí me gustaría empezar de cero. Sin pedradas en la radio. ¿Sin quemones en el periódico? Te lo prometo. Te veo pronto. Sale. ¿Qué onda, mijo? Te ando buscando todo el día y tú ni tus luces. ¿Y esa carita? ¿Tuvo rudo el entrenamiento o qué? Pues con todo y todo, ¿me cremas? Estuvo tan mal. ¿Qué te fumaste, mijo? No, pues con todo el día. 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 CC por Antarctica Films Argentina